El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento número 32. Lo que sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño. Otra vez le dijo el conde Lucanor a su consejero Patronio. Patronio, un hombre me ha propuesto un asunto muy importante que será muy provechoso para mí, pero me pide que no lo sepa ninguna persona, por mucha confianza que yo tenga con ella. Y tanto me encarece el secreto que afirma que puedo perder mi hacienda y mi vida si se lo descubro a alguien. Como yo sé que por vuestro claro entendimiento ninguno os propondría algo que fuera engaño o burla, os ruego que me digáis vuestra opinión sobre este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que sepáis lo que más os conviene hacer en este negocio, me gustaría contaros lo que sucedió a un rey moro con tres pícaros granujas que llegaron a palacio. Y el conde le preguntó lo que había pasado. El señor conde dijo Patronio, tres pícaros fueron a palacio y dijeron al rey que eran excelentes tejedores y le contaron cómo su mayor habilidad era hacer un paño que sólo podían ver aquellos que eran hijos de quienes todos creían su padre. Pero que dicha tela nunca podría ser vista por quienes no fueran hijos de quien pasaba por padre suyo. Esto le pareció muy bien al rey, pues por aquel medio sabría quiénes eran hijos verdaderos de sus padres y quiénes no, para de esta manera quedarse él con sus bienes, porque los moros no heredan a sus padres si no son verdaderamente sus hijos. Con esta intención les mandó dar una sala grande para que hiciesen aquella tela. Los pícaros pidieron al rey que les mandase encerrar en aquel salón hasta que terminaran su labor y, de esta manera, se vería que no había engaño en cuanto proponían. Esto también agradó mucho al rey que les dio oro y plata y seda y cuanto fue necesario para tejer la tela. Y después quedaron encerrados en aquel salón. Ellos montaron sus telares y simulaban estar muchas horas tejiendo. Pasados varios días, fue uno de ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela y que era muy hermosa. También le explicó con qué figuras y labores la estaban haciendo y le pidió que fuese a verla él solo, sin compañía de ningún consejero. Al rey le agradó mucho esto. El rey, para hacer la prueba antes en otra persona, envió a un criado suyo, sin pedirle que le dijera la verdad. Cuando el servidor vio a los tejedores y les oyó comentar entre ellos las virtudes de la tela, no se atrevió a decir que no la veía. Y así, cuando volvió a palacio, dijo al rey que la había visto. El rey mandó después a otro servidor que afirmó también haber visto la tela. Cuando todos los enviados del rey le aseguraron haber visto el paño, el rey fue a verlo. Entró en la sala y vio a los falsos tejedores hacer como si trabajasen, mientras le decían. Mirad esta labor, os place esta historia, mirad el dibujo y apreciad la variedad de los colores. Y aunque los tres se mostraban de acuerdo en lo que decían, la verdad es que no habían tejido tela alguna. Cuando el rey los vio tejer y decir cómo era la tela, que otros ya habían visto, se tuvo por muerto, pues pensó que él no la veía, porque no era hijo del rey su padre. Y por esto no podía ver el paño, y temió que, si lo decía, perdería el reino. Obligado por este temor, alabó mucho la tela y aprendió muy bien todos los detalles que los tejedores le habían mostrado. Cuando volvió a palacio, comentó a sus cortesanos las excelencias y primores de aquella tela, y les explicó los dibujos e historias que había en ella, pero les ocultó todas sus sospechas. A los pocos días y para que viera la tela, el rey envió a su gobernador, al que le había contado las excelencias y maravillas que tenía el paño. Llegó el gobernador y vio a los pícaros tejer y explicar las figuras y labores que tenía la tela, pero como él no las veía y recordaba que el rey las había visto, juzgó no ser hijo de quien creía su padre, y pensó que, si alguien lo supiese, perdería honra y cargos. Con este temor, alabó mucho la tela, tanto o más que el propio rey. Cuando el gobernador le dijo al rey que había visto la tela, y le alabó todos sus detalles y excelencias, el monarca se sintió muy desdichado, pues ya no le cabía duda de que no era hijo del rey a quien había sucedido en el trono. Por este motivo, comenzó a alabar la calidad y belleza de la tela y la destreza de aquellos que la habían tejido. Al día siguiente envió el rey a su valido, y le ocurrió lo mismo, que más os diré, de esta manera y por temor a la deshonra, fueron engañados el rey y todos sus vasallos, pues ninguno osaba decir que no veía la tela. Así siguió este asunto, hasta que llegaron las fiestas mayores y pidieron al rey que vistiese aquellos paños para la ocasión. Los tres pícaros trajeron la tela envuelta en una sabana de lino, hicieron como si la desenvolviesen y después preguntaron al rey qué clase de vestidura deseaba. El rey les indicó el traje que quería. Ellos le tomaron medidas y después hicieron como si cortasen la tela y la estuvieran cosiendo. Cuando llegó el día de la fiesta, los tejedores le trajeron al rey la tela cortada y cosida, haciéndole creer que lo vestían y le alisaban los pliegues. Al terminar, el rey pensó que ya estaba vestido, sin atreverse a decir que él no veía la tela. Y vestido de esta forma, es decir, totalmente desnudo, montó a caballo para recorrer la ciudad. Por suerte era verano y el rey no padeció el frío. Todas las gentes lo vieron desnudo y como sabían que el que no viera la tela era por no ser hijo de su padre, creyendo cada uno que, aunque él no la veía, los demás sí, por miedo a perder la honra, permanecieron callados y ninguno se atrevió a descubrir aquel secreto. Pero un negro, palafrenero del rey, que no tenía honra que perder, se acercó al rey y le dijo, Señor, a mí me da lo mismo que me tengáis por hijo de mi padre o de otro cualquiera, y por eso os digo que o yo soy Diego o vais desnudo. El rey comenzó a insultarlo, diciendo que como él no era hijo de su padre, no podía ver la tela. Al decir esto el negro, otro que lo oyó dijo lo mismo, y así lo fueron diciendo, hasta que el rey y todos los demás perdieron el miedo a reconocer que era verdad. Y así comprendieron el engaño que los pícaros les habían hecho. Y cuando fueron a buscarlos, no los encontraron, pues se habían ido, con lo que habían estafado al rey, gracias a este engaño. Y así vos, señor conde Lucanor, como aquel hombre os pide que ninguna persona de vuestra confianza sepa lo que os propone. Estad seguros de que piensa engañaros, pues debéis comprender que no tiene motivos para buscar vuestro provecho, ya que apenas os conoce, mientras que quienes han vivido con vos, siempre procurarán serviros y favoreceros. Y el conde pensó que era un buen consejo, lo siguió y le fue muy bien. Y viendo don Juan, que este cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro y compuso estos versos que dicen así. A quien te aconseja encubrir de tus amigos, más le gusta engañarte que los higos. Fin del cuento número 32 El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox, YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVoox, YouTube y Spotify ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video